Una de las conductoras más sensuales y carismáticas es Janet García, quien desde su aparición conquistó el corazón de todo el público en México gracias a su figura de infarto y a los ajustados atuendos que utiliza cuando da el pronóstico del clima. Después de su polémico rompimiento con su pareja sentimental, muchos son los hombres que han tratado de enamorar a la exuberante Janet, pero hasta el momento ninguno lo ha conseguido. Hace poco, otro caballero se sumó a la lista de pretendientes de la hermosa Regio Montana, pues durante la emisión del programa matutino de Televisa Hoy, Yurem Rojas se tomó una fotografía al lado de su compañera Janet. Lo anterior quedó registrado en un pequeño vídeo de lo que graban antes de entrar al aire, en donde un camarógrafo captó a Yurem y Janet, tomándose una selfie, y en tono de burla le dice a Yurem, comiendo lo que no es tuyo, a lo que el ex participante del reality buscando a Timiriche, la nueva banda responde, eh pero algún día lo será. Tras lo ocurrido la guapa presentadora comenzó a reír, ya que se nota que entre ellos existe una buena comunicación, incluso, en las historias de Instagram de Janet aparece un vídeo junto con Yurem en donde se forman corazones con los rostros de ambos. Asimismo, el día de ayer el cantante compartió una imagen en su perfil de Instagram en el que pide a Dios que le dé una nuera a su mamá. Hay que recordar que en agosto del año pasado Yurem lanzó el tema Boom, Boom que trata de un hombre al que le están dando muchas largas para una relación, y se queda en la zona denominada popularmente como, Frenzone. El cantante, el cantante confesó que él es el rey de ese lugar. Con información de Radio Fórmula, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.